Bienvenidos a la economía. Estados Unidos salió de la recesión técnica. Tras dos trimestres de contracción, su economía creció a un ritmo anual del 2,6% entre julio y septiembre. El aumento de las exportaciones, del consumo privado, el buen estado del mercado laboral, así como el gasto público, contribuyeron a impulsar el crecimiento. Sin embargo, la inversión en vivienda cayó un 26% respecto al año anterior, dado que las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal están afectando a las hipotecas. La economía de Estados Unidos se recupera tras contraerse durante la primera mitad del año. Lo analizamos con nuestra compañera en Wall Street. Ana Nieto, muy buenas tardes. El PIB trepó un 2,6%, decimos. Esto refleja un avance, es decir, una mejora, pero no todos son luces. ¿Dónde están las sombras? Hay sombras, a pesar de que es el primer trimestre en el que crece la economía de Estados Unidos de todo el año. Vamos por partes. Lo más brillante es el déficit comercial que se contrajo y sumó al PIB, lo que pasa que la mayor parte de los analistas dicen que esto no va a volver a ocurrir. En un territorio algo más sombrío se quedan las inversiones del gobierno, las inversiones no residenciales y el gasto de los consumidores, que recordemos es el motor económico de esta economía. En este sentido sí se ha crecido, pero el crecimiento es mucho más moderado que en trimestres anteriores, curiosamente, y se está percibiendo como hay un enfriamiento de esta inversión. La inflación, la subida de los tipos de interés están obrando este parón, este enfriamiento. Por otro lado, y como decías, la inversión en vivienda ha caído, se ha precipitado, es un territorio completamente sombrío, completamente oscuro. ¿Por qué? Porque la subida de los tipos de interés ha sido mucho más acelerada y los precios de la vivienda en el pasado trimestre no bajaron. Todo esto nos lleva a pensar que a qué rapidez vamos a seguir con este crecimiento que no va a ser tan fuerte, que es más frío, y si vamos a ir a una recesión o una desaceleración suave. Ana, este dato llega cuando apenas faltan días para la reunión de la Reserva Federal. ¿Cambia las cosas? No, no las cambia. De momento todo el cálculo indica en que el día 2 de noviembre se subirán los tipos de interés en la misma medida que lo ha hecho hoy el Banco Central Europeo. 75 puntos básicos es lo que se esperaba porque la inflación está muy alta y la Reserva Federal dice que no va a bajar el pie del acelerador en este sentido, cueste lo que cueste, aunque cueste una recesión. Lo que sí que empezamos a ver es que hay señales de que la inflación podría estar rebajándose. En ese sentido, para la reunión de diciembre se espera una subida de tipos de interés de medio punto. Y quizá para el año que viene ya sí que se empiece a relajar la Reserva Federal y empiece a pensar cómo ha impactado esta subida acelerada de tasas de interés porque nunca se habían subido las tasas de interés a una velocidad tan fuerte como en este año. Gracias Ana por este análisis. Un saludo y hasta mañana. Y aquí en Europa, el Banco Central subió este jueves los tipos de interés a su cota más alta en más de una década para intentar controlar la inflación. Sube tres cuartos de punto hasta el 2%. La medida busca un difícil equilibrio para el BCE ya que trata de mantener los precios bajo control mientras esquiva una posible recesión en la zona del euro. Se trata de la tercera subida de tipos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania que ha causado un fuerte aumento de los precios de la energía y de otras materias primas. Y el BCE ha advertido que habrá más subidas de tipos de interés, lo que frenará la inflación pero también la economía. ¿Aumenta esto más la posibilidad de una recesión? Así nos respondía nuestro analista en Frankfurt. Sí, se cree que sí. La teoría dice que cuando se suben los tipos de interés hay más posibilidades efectivamente de que la economía se frene. Christine Lagarde decía hoy que el Banco Central Europeo venía a decir que no es ciego ante ese riesgo de que en la eurozona acabe ocurriendo una recesión pero justificaba y defendía la decisión de hoy. Decía que es la correcta. La inflación en la eurozona llegó en el mes de septiembre al 9,9% y Lagarde recordaba que los precios de la energía han subido un 40,5% respecto al año anterior. El Banco Central Europeo ve en el horizonte esa posibilidad de una recesión creciendo pero Lagarde hoy no ha querido dar muchos detalles. Sí que ha adelantado que habrá nuevas subidas de los tipos de interés pero no se aplaza al mes de diciembre, a la próxima reunión, entonces tendrán más datos recopilados desde el mes de septiembre. Lagarde sí que ha adelantado que algunos de los factores que ellos consideraban en el peor escenario de sus proyecciones ya no se cumplen porque desde Bruselas han compensado algunas de los cortes de gas desde Rusia pero tampoco, como les decía, pueden descartar por completo una recesión económica. Los ministros de Exteriores de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea se reunieron este jueves en Buenos Aires para reactivar la asociación estratégica entre ambos bloques. Abordaron retos comunes en un momento marcado por la guerra de Ucrania y la desigualdad social que dejó al descubierto la pandemia de COVID. Hacía cuatro años que no se veía esta escena. Los cancilleres de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños reunidos con los de la Unión Europea para relanzar las relaciones entre ambos bloques. Esto en un contexto marcado por los estragos económicos, primero de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania, que también se sienten aquí, a miles de kilómetros. El mundo ya no necesita más guerras y si el mundo ya hay algo que no necesita es dolor. Es demasiado el dolor que hay en el mundo. Allá en el norte se disparan misiles, pero acá en el sur pasamos hambre. Allá en el norte se disputan el gas, pero acá en el sur nos falta la energía para poder desarrollarnos. También el jefe de la diplomacia europea destacó el golpe devastador que ha supuesto la invasión rusa. Que el mundo se enfrenta a una escasez de fertilizantes y a precios del gas, del petróleo y de los alimentos que se disparan. Es la consecuencia de la guerra, no de las sanciones que Europa y otros países del mundo han impuesto contra Rusia. Borrell destacó la complementariedad de ambas regiones, ya que América Latina, dijo, puede proveer de alimentos y energía a Europa, principal inversor en la región, pero alertó que la crisis financiera puede acabar en una crisis de deuda. Más allá de la guerra, aún quedan temas que debatir para cerrar la brecha que divide a ambos mundos, no solo a nivel económico, sino también medioambiental. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-UE, firmado en 2019, pero del que aún faltan los detalles. La invasión rusa en Ucrania habría acelerado la transición de la energía fósil a la energía verde, según señaló este jueves la Agencia Internacional de la Energía. La organización, con sede en París, cree que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzarán su pico en 2025 y luego se impondrán las inversiones en energía renovable. El aumento de los precios del petróleo, gas y carbón está impulsando esta tendencia. Según la Agencia de la Energía, la guerra en Ucrania está provocando cambios profundos en los mercados europeos. Y bueno, con los precios de la energía por las nubes, para muchos hogares la factura eléctrica se ha convertido en un lastre. Por eso muchos alemanes han decidido buscar la independencia de las compañías eléctricas con la ayuda de paneles solares y miniturbinas eólicas. Por fin llegaron las cintas correctas a esta casa a las afueras de Leipzig. Jürgen Lohs y su hijo pueden ahora sumar un segundo panel a su sistema de energía solar en el balcón. Está conectado a su sistema eléctrico y produce hasta 520 kilovatios hora de energía al año. La familia pagó unos mil euros, pero ante la crisis energética piensan que es una buena inversión. Uno trata de ahorrar algo de dinero, pero ese dinero se queda en el banco. Así que es mejor invertir en un sistema solar. El sistema de energía solar es de la startup local Privat. Tienen los libros de pedidos a rebosar y casi no pueden afrontar la demanda. Desde la invasión rusa de Ucrania ha aumentado la demanda de nuestros productos. Es inimaginable cuánta gente hace encargos. Hasta cierto punto nos ha pillado por sorpresa. No solo se trata de paneles solares para balcones, también crece la demanda de energía eólica en pequeña escala. Thomas Bremer tiene un molino en su tejado además de paneles solares. Lo usa para cargar una batería, disponer de energía cuando quiera y ahorrar dinero. Gastamos unos 3.500 kilovatios hora en casa. A un precio de unos 50 céntimos el kilovatio hora suponen unos 1.750 euros. Económicamente somos ahora más independientes. El fabricante dice escuchar quejas de las eléctricas de que sus ganancias bajan y de que advierten a sus clientes para que no instalen paneles. También hay obstáculos burocráticos en Alemania. El gobierno alemán quiere reducir algunos de esos trámites, pero no todos. Pero la avalancha de pedidos es difícil de controlar, dice Kai Toya de Privat. Durante el primer trimestre la escasez mundial de chips fue un reto, seguidos de los confinamientos por COVID en China. Luego los problemas en las cadenas de suministros y ahora no nos alcanza la materia prima. El costo de las minicentrales eléctricas aumenta, pero Jürgen Loss quiere saber si la inversión merece la pena. Y a continuación otras noticias breves del sector de la automoción antes de irnos. Volkswagen invertirá 763 millones de dólares en México hasta 2025 para modernizar su planta en el estado de Puebla. La empresa anunció que los fondos se destinarán a la construcción de una nueva unidad de pintura y para la producción de un nuevo vehículo con motor de gasolina. La Unión Europea acordó prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035. Representantes del Parlamento Europeo y los 27 miembros del bloque cerraron el acuerdo. La prohibición forma parte del paquete de medidas contra el cambio climático de Bruselas, denominado Fit for 55. Y esto es todo en este espacio de Economía. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. ¡Gracias!